Son de una cámara de vigilancia en Nueva York y muestran cuando una camioneta se salta a la curva y arrolla un peatón que iba a cruzar la calle. Cecilio Araujo, de 62 años, quedó atrapado debajo del vehículo, pero lo más impresionante es como un buen samaritano, el dueño de este deli, lo ayuda en el momento preciso. El conductor iba a retroceder y si la víctima no es rescatada, podría haber sido impactada por segunda vez. Como si fuera poco, el chofer retrocede y da una vuelta en reversa tan violenta que casi atropella al hombre nuevamente cuando se creía que ya estaba fuera de pie.